El Sistema Sanitario Público de Andalucía presta su colaboración a la Consejería de Educación para que las personas menores de edad hospitalizadas, ya sea de forma permanente o periódica que se encuentren cursando la enseñanza obligatoria, puedan continuar con su formación escolar. Para ello, los hospitales disponen en la zona pediátrica de espacios destinados a aulas que están dotadas con mobiliario y material necesario y adecuado para el desarrollo de las actividades educativas y lúdicas, entre otras. Las tres aulas hospitalarias con las que cuenta la provincia, situada en los hospitales Infanta Margarita, Cabra, Los Pedroches en Pozo Blanco y El Reino Sofía en Córdoba, han atendido durante el pasado curso a más de un millar de alumnos y alumnas. El delegado de Educación, Antonio José López, ha destacado la labor que realizan los docentes de aulas hospitalarias, el cual ha calificado de maravillosa e interesante, así como la sensibilidad que demuestran a diario con los niños y niñas ingresados. Y es que no solo enseñan, sino que además en estrecha coordinación con el personal del centro hospitalario hacen la estancia en el hospital más agradable para los niños. Cabe también destacar, ha señalado, el trabajo realizado por los y las profesionales de la atención educativa domiciliaria. Y es que en el caso de que la convalescencia transcurra en el domicilio familiar también es necesario mantener el desarrollo del proceso educativo. Para ello, seis docentes se dedican a atender durante el curso al alumnado en su domicilio a través del programa de acompañamiento escolar domiciliario. Se trata del alumnado que, por indicación médica, no puede asistir a su centro docente por un periodo amplio de tiempo. Los destinatarios de esta atención son escolares que pasan por procesos médicos largos o que convalecen tras estancias en hospitales. Durante este curso escolar, 74 alumnas han sido atendidos en su domicilio por razones de enfermedad, 14 de ellos ya se han incorporado a sus centros. Y los restantes siguen recibiendo educación en su domicilio a través del profesorado de atención educativa domiciliaria o a través del PROA domiciliario, el programa de acompañamiento escolar. El delgado de educación ha señalado que el trabajo del profesorado hospitalario adecuadamente coordinado con el resto de las intervenciones sanitarias constituye un importante impulso motivacional en el alumnado paciente para conseguir el objetivo principal, recuperar la salud. El entrenamiento prolongado de los niños y niñas en edad escolar no solo ocasiona la interrupción del ritmo de su escolarización, sino que influye en su desarrollo emocional, afectándole en sus relaciones psicosociales y psicoafectivas. La hospitalización es siempre un hecho traumático y agresivo que produce en el escolar un alto grado de inseguridad. Ha manifestado López, que ha destacado que los docentes hospitalarios desarrollan su trabajo en un extenso ámbito de actuación, procurando atender educativamente la diversidad de niños y niñas pacientes, algunos de ellos con necesidades educativas muy especiales.